Llegamos a Parque Ecológico Huilotán, lo encuentras en Carretea Corotlán, kilómetro 22 en Zapopan. En este lugar puedes disfrutar de muchísimas cosas como restaurante, alberca, zona de camping, baños, regaderas y más. Nosotros decidimos visitar primero la cascada, es un camino como de 30 minutos y te recomiendo irte con ropa cómoda. Nos topamos con el árbol del soltero que dice la leyenda que si tú y tu ser amado se meten dentro de este, muy pronto se van a casar. La verdad nosotros ni lo intentamos y seguimos nuestro camino hacia la cascada, que también está apuntalada para quienes disfrutan de escalar y hacer rapel. De regreso a la área de camping encontramos este caminito de piedras que es todo un reto pero la verdad está muy divertido. Aquí nos estamos metiendo a una covita que nos sacó a la otra parte del camino. En Huilotán vas a encontrar cuatro albercas y todas ofrecen paisajes increíbles. El agua sí está fría y está corriendo todo el tiempo por lo que también está muy limpia. El color azul turquesa es por los minerales que tiene el agua. También tiene temazcal y si lo tuyo no es acampar puedes hospedarte en una de sus cabañas que tiene todos los servicios para que la pases increíble y una vista espectacular. Te dejo toda la información en el primer comentario.